Ya me ha llegado ¿Qué haces aquí solita? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Buenas tardes ¿Cómo está usted? ¿Qué será esta niña tan hermosa que han dejado aquí solita? Es mi hija Le llamo por dos motivos El primero y más importante Es para decirte que me traes cacheteando el pavimento Te amo, Abril Te amo un chorro Yo también, Beto Y tú lo sabes Claro que lo sé Por eso estoy hasta las manitas por ti ¿Y cuál es el otro motivo de tu llamada, mi amor? Quiero que tengas listos tus papeles En un rato voy por ellos Voy a ir al juzgado para arreglar lo de nuestro bodorrio ¿De veras, Beto? Segurolas Nos vemos al ratón Así que es cierto Me estás poniendo el cuerno con la tal Valeria Altamirano No sabía que tuviera una hija No sabe muchas cosas de mí Nomás conseguí estos dulces, señor Sí Es la cantante Paloma ¿Paloma? Sí Dale los dulces a Erika Tenemos que ensayar Todo está listo Si quiere entramos al auditorio ¿Puedo llevarme a la niña conmigo? Por supuesto Está muy bonita Vengo nosotros para que te acude a la niña Mientras ensayamos a Elzira Miren quién viene ahí, señor ¿Cómo estás, Fernando José? Cuando me lo dijo mi mamá no lo quise creer Pero es verdad Andas con esa ruca desfeliz, desgraciado No te azotes, Celina Yo no ando con Valeria Altamirano ¡Mentiroso! ¡Ya bájale! Voy a decir la letra ¡Pero cálmate! A ver ¿Con qué rollo me vas a salir? Un rollo, mi reina Es verdad que le estoy tirando la onda a alguien Pero no es lo que tú crees A ti te adoro Pero Abril, así se llama la chava Es la hija de Valeria Altamirano Y voy a casarme con ella Por la lana A pesar de tu ingratitud Yo no te olvido Tampoco yo olvido lo que has hecho ¿Por qué no vas a casa? La última vez que fuiste Solo fue para reprocharme lo de Abril Pero no hablamos de lo otro Yo quiero defenderme de tus acusaciones No hay defensa posible Yo tenía mis razones Para oponerme a tu matrimonio con Rosalita Y si la justicia divina No hubiera estado de mi parte La hija de Soledad Romero Estaría aún viva Señor Altamirano Me quedé esperándolo Maloma Te presento a mi madre Mucho gusto señora